El que habita el abrigo de Jehová Bajo su sombra morará, bajo la sombra del Onipotente Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion que no se mueve Si el Altísimo es tu habitación Caerán a tu lado mil Más a ti no llegará Porque tu abrigo es el Altísimo A sus ángeles mandará Cerca de ti no tropezará Y el cuidará de ti Si dejas que sea tu abrigo No habrá más temor No, no, si en su mano tú estás escondido Y aunque andes en valles de sombra de muerte No temerás Porque él estará contigo En él podrás descansar Si el Altísimo es tu habitación Caerán a tu lado mil Más a ti no llegará Porque tu abrigo es el Altísimo Porque tu abrigo es el Altísimo Pero no, no, si en su habitación Y el cristiano tú estás escondido Y aunque andes en valles de sombra de muerte No temerás Porque él estará contigo, en él podrás descansar Gracias por ver el video